Queen, oye baby, ella es mi danzal, ella es mi danzal, ella es mi danzanger Cuántas son las gatas que vienen a bailar, se portan maldiz huesas para tuerquear Ven ese booty que está bien criminal Si, pum, pim, pum, pim, pum, pim Cuántas son las gatas que vienen a bailar, se portan maldiz huesas para tuerquear Ven ese booty que está bien criminal Pim, 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 pim Pero que siente ya sin terror Que se va al exterior No bailemos sin ropa interior Dale mami hasta abajo Que yo tengo mil atajos Mueve ese burrito de lado a lado Este es el clima Desde la tierra Con mi mansilla es pura candela No sé muy bien que lo siente en las venas Mueve ese trasero para todo el aire Eh, eh, eh Fácil, qué, qué, pa' que veo Que es lo que siento Hey mami, mami, ya Fácil, qué, qué, pa' que veo Que es lo que siento No lo puedo desmarar Fúctil, qué, por qué veo Que es lo que siento Hey mami, va' a bailar Fúctil, qué, por qué veo Que es lo que siento Cuántas van las tantas que vienen a bailar Se cortan mala impiencias para tu eregear Se puede queется bien criminal Sí, pomping, pomping, pomping Cuántas van las tantas que vienen a bailar Se cortan mala impiencias para tu eregear Se puede quecan ser bien criminal Sí, pomping, pomping, pomping Ella es mi danza, ella es mi danza, ella es mi danza el queen Ella es mi danza, ella es mi danza, ella es mi danza el queen Ella me da vitamina cuando se mueve encima Lo produce metina como el tiki milanina Me exita esa mina, se mueve atremida Ella se llama Kalina, yo la subo a la tarima Hey mami va a bailar Hey mami va a bailar Cuantas son las chatas que vienen a bailar Se cortan más difíciles para tuerquear Ven ese booty que sabe incriminar Si, pum, 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 pum Cuantas son las chatas que vienen a bailar Se cortan más difíciles para tuerquear Ven ese booty que sabe incriminar Si, pum, 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 pum